Una premia del partido que llega también marcada por esos fichajes que ha hecho Chukurova, los de Koper y de Magumba, ¿cómo cambian la idea que tenías del equipo turco? Bueno, pues no sabemos a ciencia cierta cómo tener una idea de con quién van a jugar. Pensamos que la que se cae de ese equipo sería Elizabeth Williams y jugarán con Magumba y con los dos exteriores. Yo creo que es un movimiento inteligente porque quizá nuestro punto fuerte pasa por la línea exterior y es todo lo que ellas han querido quizá bajar un poco el nivel en el tema de postes para meter esa calidad en la línea exterior con Koper y Mabry juntas. Se les queda un equipazo en ese aspecto porque incluso Magumba, aunque no viene de Polkovich, es una gran temporada, es una tremenda jugadora, es una de las postes para mí más completas que están jugando en Europa. Le permite jugar más con Kies al 5, con Hollingsworth en las posiciones también de poste, que es algo que con Elizabeth Williams no estaban haciendo mucho o estaban desviando quizá la situación de Kies al 4. Se les queda yo creo que un equipo mejor, un equipo más completo, más equilibrado, que si saben en el poco tiempo que tienen de poder trabajarlo y de poder equilibrar esas ventajas que tienen con estos fichajes, pues sale un equipo más potente. Si no son capaces de entrenar esas nuevas situaciones, ese nuevo equipo que tienen ahora, pues van a depender más de la calidad individual. En el tiempo, a lo largo de los partidos, podemos tener nuestros altos y bajos, pero sí hemos sido muy sólidas. Si queremos transportar esa solidez o esa regularidad a un mismo partido, el estar 40 minutos bien, mantenernos 40 minutos concentradas, 40 minutos con intensidad defensiva, en el que podamos anotar, en el que podamos exigirle que para que nos ganen tengan que trabajar mucho. Yo creo que es algo que hemos conseguido y eso es lo que queremos mantener. A nivel de puntos flojos, pues yo creo que los vimos un poquito en el tema de los partidos, sobre todo más exigentes físicamente contra rivales llamados a ser Final Four, como fue Esquío, como es Fenerbahce, como es Valencia, que tenemos nuestros puntos débiles en esos partidos. Entonces, bueno, ya lo dije en otra entrevista, creo que la posición de 5 por el tema de la visión de Kries nos está lastrando, pero sí que, sin embargo, como positivo la estamos manteniendo, la estamos pudiendo usar en los partidos cuando tenemos que poder usarla. Ahora, con el descanso del break y todo eso está mejor, pero la lesión sigue ahí, por lo que cuando vuelvan las dinámicas de doble partido, partidos físicamente exigentes, pues el dolor volverá, porque esa lesión sigue, al final es un edema que eso no se va con dos semanas. Y el otro era el tema de Mariona, que, bueno, pues con partidos muy exigentes para ella físicamente, necesitamos descanso en ciertas posiciones de exteriores, necesitamos potenciar esa posición de base cuando nos apretan tanto, cuando nos exigen física o cuando nos exigen que nos apretan el bote, nos apretan las primeras líneas de pase, pues un recambio más en esas posiciones y entendemos que una jugadora que tiene capacidad para tener el balón en la mano como es Keyla nos puede dar ese puntito extra ahí que a lo mejor no nos daba pibet. Entonces, bueno, pues un poquito intentar solucionar esos puntos débiles con soluciones y mantener un poco esos puntos fuertes que hemos mantenido de solidez, de regularidad, de concentración, de intensidad. ¡Gracias!